Hola Segundo, ¿cómo está? Veo que está levantando la mano. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, los saludo en este momento. Claudio Álvarez se comunica desde Córdoba, ahora estamos en Córdoba. Hemos tenido una charla muy importante en el día de hoy, que después les vamos a dar una pequeña introducción. ¿Se escucha bien, no? Bien, gracias Antonio, Fabio Antonio. Bueno, hoy tenemos una charla muy especial, esperamos la colaboración de ustedes. Tenemos un invitado en esta oportunidad, que es un privilegio poder tenerlo con nosotros. Nos va a estar ayudando en todas las cosas. Personalmente, yo ya lo tengo una semana ayudándome. Yo ya lo tengo una semana que me está asesorando, me está acompañando, me he sentido muy edificado de todos los aspectos con él. Primero les voy a comentar algunas de las cosas que vamos a estar viendo en este día, en esta noche, en esta presentación. Primero, cuáles son los primeros pasos que debemos tomar, cuáles son los beneficios que brinda la Confederación Mundial de Coaches, que lo vamos a mencionar como CMC, la abreviatura, ALC, la Asociación Latinoamericana de Coaches, y vamos a comentar cuáles son los beneficios, costos y demás de ello. Me gustaría que las personas que están invitadas y están escuchando por primera vez, también puedan utilizar el chat, puedan saludar para ver de dónde son, quién los invitó, cómo se enteraron de estas tremendas noticias. Y la primera parte de la charla la va a estar dando Silvia, Silvia Spermani, que ella está en esta oportunidad conmigo, y luego, luego que ella termine, vamos a estar presentando a este Senior Coach, que hoy va a estar haciendo un pequeño, un pequeño adelanto de lo que se viene a partir de la semana próxima. Sin más, ahora les dejo el tiempo con Silvia. Vamos a ir preparando la presentación, el PowerPoint. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente, ¿cómo están? Ahí te saludan. Bueno, vamos a ver, van a tener que confirmar si se ve. Todavía no, me parece. Compartir. A ver, ahora. Ahí está. Oh, bueno. Gracias, Claudio. Buenas noches. Es un placer para mí estar con ustedes hoy, contarles un poco cómo son esos primeros pasos, esos primeros pasos para ingresar. Mi nombre es Silvia Spermani, seguramente también tienen algunos invitados, y muchas veces queremos invitar a alguien y no sabemos muy bien cómo y de qué manera lo podemos hacer. Así que yo rápidamente les voy a contar algunas cosas para que ustedes lo puedan tener presente, cuáles son las promociones, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hablar, qué es lo que les tienen que decir, y estos paquetes educativos que hoy en realidad nos tenemos que enfocar en estos paquetes. ¿Qué incluye el paquete educativo que yo estoy vendiendo, que estoy ofreciendo en todos lados? Una plataforma online, recordemos que esto es coaching ontológico profesional 100% online. Certificación y matrícula. Disculpen. La certificación y matrícula por la CMC y también por la ALC. También tenemos aula, aulas online semanal, martes y jueves sí o sí, pero también muchas veces tenemos miércoles, tenemos viernes, depende de también las profundizaciones. PIN, embajador, intensivo, esto yo lo puse con mayúscula porque realmente los intensivos son los que nos ayudan a incorporar esas competencias que aprendemos, esas distinciones que aprendemos desde el coaching, en esos intensivos, son imperdibles, son infaltables, no podemos no estar en uno de ellos, ¿no? Nueve profundizaciones que ya vamos por diez, libros y materiales digitales, es decir, también tenemos material dentro de la plataforma educativa, esas cosas incluye lo que es estos paquetes que tenemos educativos. ¿Cuáles son esas profundizaciones? Inteligencia financiera, PNL, programación neurolingüística, coaching espiritual, coaching deportivo, oratoria, es decir, si vos tenés problemas para comunicarte con las personas, para presentarte, querés, soñaste con ser conferencista, y no sabés cómo comunicarte, cómo pararte, cómo hablar, de qué manera, cómo modular la voz, bien, tenés esto de oratoria que es espectacular, neurociencias, para que aprendas también un poco cómo funcionan estos círculos neuronales dentro de nuestro cerebro, que a veces no nos permiten hacer algunas cosas, más que permitirnos, muchas veces influyen en nosotros, sin que sepamos cómo manejarlos. Coaching organizacional, también está fantástico, coaching político, y además también tenemos a partir de mayo, el coaching educativo, esto es importantísimo, neuroventa, y psicoventas también, que tenemos una persona invitada, esta noche especial, que nos va a contar un poco cómo, y de qué manera nosotros podemos ser efectivos y eficaces, en esto de vender, a la hora de vender el producto. El paquete de embajador de la CMC, de 150 dólares, y presta atención a esto, tenemos muchas consultas al respecto, a veces no prestamos demasiada atención, no activamos lo que es la escucha en el coaching ontológico, tenemos el paquete de 150 dólares, y el paquete de 200 dólares, y ganás mientras estudiás, ¿cómo? Con comisiones por recomendarlo, ¿y qué es lo que vos ganás? Presta atención, tenés comisiones directas, acá, justamente por recomendarlo, por cada venta de embajador, de 150 dólares, vos ganás 50 dólares. En este paquete tenés que tener en cuenta, que tenés la certificación, tenés las aulas online, tenés todo el material, tenés un intensivo, la entrada a un intensivo, pero acá no están incluidas las profundizaciones, es decir, si vos querés hacer profundizaciones, tenés que pagar 25 dólares por cada una de ellas, y aprovechar ahora, porque esto, van a cambiar de precio, en esta semana, ya están cambiando, y estamos, porque era, un precio promocional. Por cada venta de 200 dólares, es decir, un embajador, vos incorporás un embajador, de 200 dólares, lo recomendás, 100 dólares son para vos. Acá sí, ya tenés todo lo que te dije hace un momento, tenés los intensivos, pero tenés incluidas dos profundizaciones, en este paquete de 200 dólares. Y tenemos esto, que es fantástico, que dan los últimos lugares, los últimos lugares, es hazte dueño y fundador. Si vos realmente soñaste con ser fundador de una empresa, si vos soñaste con tener tu propio emprendimiento, acá tenés todo armado, tenés la posibilidad de ser dueño de las emisiones, C y de la ALC, así como te lo estoy diciendo, realmente podés hacerlo con 1.200 dólares, algo que está en 12.000 dólares, 1.200 dólares, y te incluye la carrera de 3 años, de 3 años, hasta Master Coach, con el negocio de Network Marketing, que tenés que decir Net Coaching Pro, más casting, ¿qué significa eso? Que vas a poder hacer un casting para ser docente de la CMC, si salís elegido, certificación, y tenés 10 profundizaciones más intensivos, esto es fantástico, no existe, por eso lo tenés que aprovechar, ¿por qué? Porque somos los pioneros, y estamos dando esa posibilidad, tenés todo, absolutamente todo, acá, en esta posibilidad, en esta posibilidad de ser dueño fundador, de la CMC y de la ALC, ¿cuáles son los beneficios en esto? Además de todo lo que te dije, que sos embajador, y que ganás también por las incorporaciones, tenés el 0,5% de lo que factura la CMC y la ALC, sacando los gastos, vos vas a tener, y vas a cobrar esto cada cuatro meses, el 0,5%. No me digas que realmente no es una oportunidad excelente. Y si vos vendés este paquete, es decir, si vos lo vendés, la comisión para vos es de 300 dólares, 300 dólares para el agente de vento, o sea, para vos que lo estás vendiendo. Otra de las posibilidades que tenemos acá es ganarte el crucero con todo pago. Los requisitos serán tener 12 frontales, 200 personas en la red. Llevo ganado el segundo pasaje. ¿Por qué? Para eso necesitaba tener 18 frontales y 300 personas en la red, hasta el primero de julio. Así que esa foto que mostré hace tiempo atrás, que desde el 2016, que la tengo nada que ver con este negocio, hoy se me da con la CMC de poder irme al crucero con mi hija, más chica, más chica que también tiene 21 años, y eso es maravilloso. Para mí es un gran sueño cumplido, y puede ser el tuyo también, lo podés cumplir. ¿Por qué? Porque tenés la posibilidad hasta el 20 de mayo, hasta el 20 de mayo, con 10 embajadores, te incorporás, sumás 10 embajadores hasta el 20 de mayo, y te vas al crucero gratis. Está quedando uno o dos lugares, nada más. Y no solamente te ganás el crucero, sino que también te ganás mil dólares, porque recordá, que sumás embajadores por 200 dólares, ¿y cuánto tenés? 100 dólares por cada uno de ellos. Por 10, tenés mil dólares, que te los llevas de viaje, compras, y los gastás ahí. Así que, esto es la oportunidad que nos da la CMC, y la ALC, y yo te doy la bienvenida justamente, a esta, la mejor versión de tu vida. ¿Por qué? Porque cambias voz, y cambia el entorno. Juntos, hagamos que las cosas sucedan, y yo voy a dejar a esta persona que realmente sé que tiene cosas maravillosas para contarnos y para mostrarnos cómo nosotros podemos traer esos 10 embajadores. Gracias por esta oportunidad, bienvenido, Michael, y esto es todo tuyo. Desde Córdoba, Silvia Fermani. Chau, chau. Gracias, mi Silvia, gracias, de verdad. Colegas, mis estimados colegas, muy buenas noches. Soy el coach Michael Alcázar, de verdad, es un placer estar esta noche con ustedes, con exitosos colegas, con, de verdad, es un placer para mí, porque son pocas las personas que en un lunes estamos en capacitación. Así que para mí es un gusto, estoy haciendo justamente lo que más amo, que es educar. Y qué mejor que educar que a colegas, qué mejor que ayudar, poner un pequeño granito de arena a colegas. Entonces, en esta noche vamos a tener un pequeño avance de lo que se va a venir el día lunes de la otra semana. ¿Quién está con nosotros del día lunes? Hoy estamos 50 personas. El día lunes de la próxima semana quiero que estemos 100, 100, 150. ¿Por qué? Porque esta oportunidad, esta gran oportunidad de cambiar vidas, esta oportunidad de cambiar tu vida, quiero que la compartas. Recuerda, el universo te da lo que tú das. Así que quiero que compartas de esta noche toda la oportunidad para la próxima semana estar juntos. No quiero ver 51 personas, quiero ver 110 personas, 150 personas. ¿Quién está conmigo? Ponga 5 en la sala, 5, 5, 5, 5, aquí en su mes un aplauso, 5, 5, 5 a la sala. ¿Quién está conmigo? De que la próxima semana vamos a traer por lo menos 3, 4 personas cada uno. Imagínate, 3, 4 personas cada uno de 51 personas. Imagínate todo el boom que vamos a hacer, vamos a revolucionar el mundo del coaching. Exacto, perfecto, quiero ver esos 5, quiero ver esos 5. Excelente. Quiero que todos pongas tu meta, en tu meta personal, en tu meta personal cómo traer personas. ¿Quieres saber cómo traer personas? Te voy a decir esta noche en 10 minutos, tan solo 10 minutos, cómo traer personas a la sala, cómo prospectar. Para que sepan un poco de mí, bueno, soy ingeniero en marketing, tengo una maestría en community manager social media, tengo otra maestría en CRM y estoy al fin terminando la maestría en neuromarketing y 5 ventas. Por eso justamente tengo la oportunidad de enseñarles a ustedes neuromarketing y 5 ventas. ¿Ok? Soy networker coach y business coach y ahora coach ontológico ya también titulado. Gracias, ya estoy estudiando también para senior coach y tengo el agrado ya de hace una semana, como me dijo mi querido Claudio, ser parte de esta agrupación que desde servidores, ser parte de toda esta confederación, este plan maestro que estamos organizando todos. Recuerda que no lo puedes hacer todo, todo necesita de ayuda, necesita de ayuda de expertos, cosas que tú no sabes hacerlo, necesitas de expertos. no puedes hacerlo todo, no eres experto en todo, por más que te lo creas, no eres experto en todo. Los coach por lo general queremos que nos lo sabemos todos, no lo sabemos todo. Así que chicos, esta noche vas a aprender de verdad cómo prospectar. ¿Quién quiere saber cómo prospectar esta noche a 5 personas en un solo día? 5 personas en un solo día. vamos a usar primero. Te voy a dar la primera clave de prospección. La primera clave de prospección para cualquier tipo de multinivel, para cualquier tipo de negocio, es tu branding personal. La primera, el primer tip, anótalo, anótalo, branding personal. ¿Qué es branding? Branding es cómo las personas te ven, cómo te visualizan las personas. Así que tu branding personal necesita ser impecable. no importa si es domingo, no importa si es sábado, no importa si es las 9 de la noche, no importa si es las 12 de la noche. Tu branding personal tiene que ser impecable. ¿Ok? Lo primero que necesita es branding personal. Yo, por ejemplo, por lo menos siempre me van a ver o con esta chaqueta, con el pañuelito o con el chaleco. Es el branding personal físico. El branding personal online es tan importante o tal vez más importante en estos en este tiempo en el año 2018 siglo XXI año 2018 es más importante el branding online que incluso el personal. ¿Por qué? La mayoría de personas cuando escuchan un negocio ¿qué es lo que hacen? Directamente a su celular a Google. Cogen, empiezan a buscar, cogen, googlean Coach Michael Alcázar y aparece en mi página web. ¿Sí? La página web tiene que ser impecable. tiene que saber y notarse de que sabes. No solamente decir yo sé sino notarse. ¿Cómo se nota de que sabes? Un blog. Necesitas sí o sí un blog. Las personas van a empezar a leer tu blog y van a notar de que sabes algo. Te van a empezar a seguir. Recuerda, en cualquier tipo de multinivel, en cualquier tipo de multinivel, ¿y por qué estamos hablando de branding personal? Porque en cualquier tipo de multinivel, en cualquier tipo de negocio, no siguen marcas. Métete esto en la cabeza. No van a seguir a la CMC. No. Te van a seguir a ti. Si van a estar esta noche o la próxima noche 150 personas, no es porque dices, mira, el Coach Michael Alcázar me dijo que ingreses. No. ¿Quién es el Coach Michael Alcázar? ¿Qué es la CMC? No lo saben. Si entran, es por ti. Así que, tu branding personal, tu branding online, es sumamente importante, sumamente necesario. La primera, la primera cláusula, la primera ley de prospección, es mira tu branding personal. Anótalo. Segundo, tienes que conocer el producto. Justamente, Claude nos lo acabó de decir, todo sobre el producto, ¿ok? Todo sobre el producto, tienes que conocer el producto, porque si tú no conoces del producto, ¿cómo van a venderlo? ¿Cómo van a refutarlo? Para poder conocer el producto, te voy a dar una clave. Sé el más crítico de tu propio producto. Critícalo. Mírale todos los frentes, mírale todo lo malo. Te digo, ¿por qué? Porque va a haber que son todos lo malo de tu producto hasta ahí de gozo. Te voy a quedar ¡Uy! Imagínate en plena presentación y diga, y Michael, ¿y qué saco haciendo eso? O sea, ¿qué saco haciendo mi coach? ¿Y por qué estudiar en otra escuela y por qué ¿y qué saco yo con la tienda? O sea, conoce tu producto a capa y espada. Conoce tu producto a capa y espada. Reúnete entre varios, entre varias personas, colegas, y empiezas a decir, ok, critica mi producto. Y entre todos, entre dos, tres, cuatro personas a criticar el producto. Y ustedes mismos empiezan a lanzar defensas del producto o cuestiones del producto. Cuestiona siempre tu producto. Critica tu producto. Porque si tú no lo haces y no haces la respuesta, tu gente te va a criticar y te va a quedar ¿estamos? Critica tu producto. Mírale tu producto a capa y espada 360 por todos los lados. Incluso la página web. ¿Han revisado la página web de la CMC? ¿Saben usarla? ¿Han usado las fanpages de la CMC? ¿Saben usarla? El branding personal, el branding online de la CMC estamos mejorándolo. Vamos a mejorarlo. Con Claudia vamos a arrancar a mejorarlo. Así que critica tu producto en un 360 tu producto físico y quién está en la CMC. Conoce a las cabezas de la CMC porque es parte de tu producto. ¿Tú sabes quién es Leonardo? ¿Sabes todo el historial de Leonardo? ¿Sabes todo lo que ha hecho Leonardo? Conócelo. Porque es parte principal del producto. ¿Ok? Te van a seguir a ti lógicamente pero si tienes un mal producto perdiste la mente inmediatamente. ¿Ok? Tercero conoce a tu cliente conoce a tu prospecto. Muchas veces cuando ya somos expertos o por lo menos por lo menos quiero que me digan en esta sala de 55 personas ¿Quién es experto aquí en PNL? ¿Quién es experto aquí en programación neurolingüística? Pongo un yo nada más un yo ¿Quién sabe quién es experto en programación neurolingüística? ¿Nadie? No te preocupes que estamos aquí para aprender. Justamente vamos a aprender programación neurolingüística. Dentro de la programación neurolingüística ¿Ok? Vas a saber conocer tu producto tu 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 prospecto. ¿Ok? Y ya vamos a empezar acá a hablar sobre neuromarketing. Para poder hablar sobre neurociencias sobre este neuromarketing primero tienes que saber cómo funciona tu cabeza cómo funciona tu mente cómo funcionan tus neuronas. ¿Ok? Las emociones tú excelente Jesús perfecto conoces sobre neuromarketing conoces sobre PNL perdón excelente cuando tú empiezas a conocer a una persona tienes varias preguntas que hacerle dependiendo de eso tú vas a empezar a encasillar a esa persona dependiendo del producto dependiendo del prospecto que sea ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que haces? Estudiar un poco de PNL de programación neurolingüística para que por lo menos tú empieces a conocer a tu prospecto. Sin conocimiento del prospecto no vayas a un frío. Prospección en frío significa que hola ¿Cómo estás? Soy el coach Michael Alcázar ¿Sabes qué? Me gustaría hablarte de un negocio un negocio sumamente bueno que se trata de educación el producto netamente es de educación no menciones consejo consejo para acá para la CMC no menciones que es un multinivel porque van a los a los networkers por lo general nos tienen como vendedores de sueños vendedores de polvitos o vendedores de lo que sea menos de educación ¿Ok? Nuestro producto principal y básico es la educación ¿Sí? Educación en coaching netamente ontológico ¿Sí? Entonces cuando lo único que tú dices es este ¿Cómo estás? Mira ¿Sabes qué? Te quiero hablar sobre un producto educativo ¿Sabes lo que es el coaching ontológico para poder ayudar a miles de personas a cientos de personas a través de tu conocimiento? Me gustaría reunirme contigo una vez que tú ya prospectante en frío te metes al Facebook y empiezas a investigar sobre la vida de él sobre la vida de ella investiga tu prospecto no vayas a ciegas con tu prospecto porque si no sabes PNL y Jesús debe saber si no sabes PNL no lo vas a poder catalogar dentro del sistema de prospectos ¿Ok? No vas a saber qué técnicas usar porque puede que por ejemplo para él una técnica esté inadecuada ¿Sí? Puede haber tres tipos a nivel de ahora hablando de neovendas hay tres tipos de prospectos hay tres tipos de personas los visuales los auditivos y los sentimentales ¿Ok? Anótalo los visuales los auditivos y los sentimentales los visuales son las personas que hablan todo el tiempo yo soy súper visual ¿Sí? Soy súper visual yo veo y soy súper detallista en todo lo que observo los visuales para que tú los puedas reconocer son los que hablan todo el tiempo como yo hasta mil por hora que a veces hasta se traban ¿Ok? Esos son los visuales ¿Sí? Los segundos los auditivos son los que todo el tiempo te pasan escuchando y ahí te responden si le haces una pregunta te responden ¿Ok? Son los que todo el tiempo ah ya ok sí 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 está bien ajá sí está bien ah ya perfecto y después te cuestionan y los sentimentales son los que solamente tú le preguntas y se lo tragan pero adentro su sentimiento está que flota mil por hora ¿Sí? Con los tres vamos a tener estrategias el día lunes de cómo vender a los tres tipos de personas ahora ¿Cómo catalogar a esos tres tipos de personas? Si tú ingresas al Facebook o a las redes sociales de las personas le zapeas como decimos acá en Ecuador le zapea a esa persona te vas a dar cuenta más o menos por lo menos el tipo de persona que eres y vas a saber cómo ir y cómo llegar ¿Estamos? No puedes ir a una entrevista de porción sin conocer a la persona incluso trucos que yo utilizo si es una persona de alta ¿Ok? debe tener secretaria o asistente voy a la secretaria y asistente y le empiezo a decir ¿Cómo es de él? ¿Y qué tal es? ¿Y qué hace? Empiezo a recibir un poco de información sobre mi prospecto no vayas no vayas a una reunión sin conocer al prospecto recuerda que siempre un prospecto tiene un círculo social y nosotros podemos ser parte de ese círculo social o podemos tener amigos en común ¿Ok? Los amigos en común siempre es bueno ir a una prospección que tengamos amigos en común porque así nosotros podemos hablar con la persona que tenemos amigos en común oye y fulanito de tal como es y menganito de tal como es entonces la próxima semana vas a saber cómo diferenciar entre los visuales los auditivos y los sentimentales yo soy visual el visual habla hasta por los codos y habla con las manos y habla con todo el cuerpo es netamente visual en PNL tú vas a saber todo eso en neuroventas tú tienes que saber todo eso ¿Ok? tienes que saber incluso hasta qué está pensando la persona solo con una mirada necesitas saber eso necesitas aprender eso para eso que estás acá en la CMC para aprender ¿Ok? Una vez que tú ya conoces a tu producto conoces a tu prospecto perdón conoces a tu prospecto empiezas ahora sí a ganarte la confianza nunca vayas directo a la venta nunca a menos que tu prospecto sea temporal ¿Qué significa prospecto temporal? Ok tenemos tres minutos ¿A quién le ha pasado eso? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado Ok tienes cinco minutos para esto no tengo mucho tiempo rápido breve conciso y directo en este caso en este caso te voy a decir la siguiente la siguiente paso después de que ya tu presencia ok tu branding personal conoces tu producto conoces tu prospecto cómo llegar a las personas cuando tú tienes una presentación corta una presentación sumamente corta lo que tienes que hacer es lo siguiente primero enfocarte en el programa enfocarte en el problema anótalo enfócate en el problema la problemática crea la problemática cuando tú cuando tú vas a hacer algún algún por ejemplo este Claudio me pidió que le asesore en un anuncio le digo mira lo primero que tienes que hacer es enfocarte en la problemática enfocarte en el problema para que varias personas lean eso y digan yo también tengo ese problema por ejemplo coach ontológico ¿tienes problemas de liderazgo? coach ontológico ¿tienes problemas este en tu trabajo por tu carácter? coach ontológico ¿tienes problemas con tu gente porque dice que eres apático? coach ontológico o sea enfócate en las problemáticas y los problemas que esa persona tenga como tú ya lo investigaste ¿ok? empieza a decir la problemática que tú sabes crees e incluso intuyes la intuición es muy válida acá intuyes que esa persona tiene por ejemplo ¿has visto que las personas cuando te reciben y te reciben así? ¿qué significa eso? cerrado mal genio explosivo entonces si tú coges y vas por ese lado es decir tiene problemas por su mal genio por su explosividad tal vez por su sinceridad y hace daño a las personas ahí el tipo se va a dar cuenta y dice uy sí eso es y va a empezar a aflojar ¿ok? todo depende de cómo lo mires todo depende del estudio que tengas y cómo lo mires míralo de pie a cabeza y mira qué te está diciendo con su expresión corporal si está todo así ¿qué crees que significa? negación no quiero no me importa y si estás todavía las expresiones microfaciales que también las vamos a aprender acá las expresiones microfaciales son sumamente importantes si está con esto así todo el seño fruncido y encima subido los risores hacia arriba así lo estamos perdiendo tienes que moverte a decir algo sumamente rápido y atractivo para que ocurra que es lo más contagioso te voy a decir acá un pequeño secreto ¿qué crees que es lo más? hay dos cosas sumamente tres cosas sumamente contagiosas en los seres humanos que cuando tú estás en el bus con amistades o en una reunión la sonrisa ese es uno el otro ¿qué crees que es? el bostezo todo el mundo empieza a bostezar ¿sí o no? y tercero la sed tú no tienes sed pero si ves a alguien tomando agua tomando Coca-Cola o alguna cosa te da sed tres cosas sumamente contagiosas pero lo principal Angie la sonrisa si tú no le logras cambiar la sonrisa a alguien tienes problemas tienes graves problemas porque significa una de dos o tú no sabes sonreír o simplemente tienes mala actitud si no sabes sonreír vete al espejo y sonríe si sonríes así lac necesitas aprender a sonreír necesitas saber sonreír delante de alguien necesitas saber que llegas a una reunión y con tu sonrisa automáticamente por más que esté así aunque sea media sonrisa ya está a mostrar el piano todas las teclas ahora si tienes las teclas negras ten cuidado pero la idea la idea es que tú empieces a trabajar en ti mismo en PNL porque si una persona te recibe así y tú vas a decir ¿cómo está? buenas tardes mire soy coach ontológico y quiero venderle a usted una capacitación de coaching ontológico la regaste perdiste un prospecto y encima de eso la ley del 1 al 5 una persona que hable mal de ti a 5 personas la regaste tuve que enseñar a mi hijo a sonreír porque casi pierde un trabajo de aeromoso en Emirates de Airlines por eso imagínate ¿saben lo que es? bueno no se llama aeromoso se llama tripulante de cabina o fly attendant imagínate ¿saben lo que es que un fly attendant no atienda sonriendo? buenas tardes bienvenidos Emiratos o sea anclajes exactamente romper los anclajes exactamente bien Jesús vamos a conocer absolutamente todo eso ¿ok? ahora se me fueron ya más de 15 minutos este la idea la idea de todas estas capacitaciones es que tú aprendas primero como coach como coach yo como coach sé que necesito de más coaches así que ustedes me van a ayudar ¿ok? solo un coach sabe que necesita coaching ¿quién está conmigo? aplaste uno ¿quién está conmigo? solo un coach sabe que necesita coaching así que si tú estás aquí en esta noche si tú estás aquí escuchándome 58 personas tú sabes que necesitas coaching así que por favor si tenemos varios especialistas dentro de la CMS aprovecha aprovecha tú no sabes primero quiero que me digas cuál es la mejor inversión de tu vida cuál es la mejor inversión de tu vida quiero que me digas en la sala cuál es la mejor inversión de tu vida net coaching si no lo mencionas exactamente en ti mismo y en qué inviertes Juliana aprender estudios tu mente la mejor inversión que puedas hacer en tu vida es tu educación te pueden quitar todo puedes quebrar puedes quebrar varias veces te puedes divorciar y te pueden quitar absolutamente todo pero lo que tienes acá nadie te puede quitar nadie así que chicos la mejor inversión que estás haciendo ahora en tu tiempo es tu educación que el dinero se recupera pero el tiempo no y lo que te demora es en aprender de aquí en adelante va a depender de ti no es lo mismo tener un millón de dólares en la cabeza que de aquí lo sacas a tu bolsillo en qué tiempo te demoras de aprender tú todo lo que la CMC está dándote en qué tiempo tú te vas a demorar en compartir toda esta educación con más personas la CMC no es para hacerte millonario es para ayudar personas tu pinche pasión porque por algo eres coach tu pasión la estás haciendo ahora aquí ahora es aquí y es la hora donde tú puedes ayudar a más personas no solamente por esos 50 dólares por esos 100 dólares eso viene después no importa es la ayuda es la ayuda cientos de personas y mi sueño y quiero que presiones uno si estás de acuerdo conmigo mi sueño por lo menos quiero que mañana mañana por lo menos más de 100 personas me digan yo alguna vez escuché a ese coach y me ayudó ese es mi sueño quien está conmigo esa es la pasión de todos por algo somos pinches coaches no solamente porque leímos un simple libro y queremos saber algunas cosas es porque nos sacamos la madre estudiando no por la plata que pagamos es por nuestra pasión así que si tú estás aquí ahora espero verte la próxima semana la próxima semana y no quiero verte yo en personas quiero ver 150 quiero ver 150 que podemos ayudar porque esta oportunidad deja de ser egoísta y compártela lo mejor de todo hablamos sobre el branding lo mejor de todo es que esto lo puedes hacer online a mí me encanta la prospección pasiva hay dos tipos de prospección y me adelanto para capacitación prospección pasiva y prospección activa la prospección activa es cuando tú coges y buscas la prospección pasiva es cuando te buscan ¿qué prefieres? ¿buscar o que te busquen? ¿ok? ¿qué prefieres? la única forma de hacer que te busquen es tu branding personal tu branding personal online que aprende hoy mismo redes sociales y aprende neuromarketing quédate en la CMC pendiente de todo lo que hacemos y comparte porque la próxima semana vas a recibir un tesoro y no solamente para tu mente sino también para tu sí soy con Michael Alcázar ha sido un placer estar esta noche con ustedes me pasé a 20 minutos me dijeron solo 10 minutos pero bueno estamos aquí ¿qué pasó? cuénteme ¿recibieron valores esta noche? ¿aprendieron? esos unos quiero ver el que no aprendió solamente póngame no yo acepto las críticas el que sí póngame uno así que chicos de verdad es un placer haber estado con ustedes esta noche espero que hayan aprendido un poquito por lo menos en esta noche en 20 minutos que me robé me pasé del tiempo pero bueno la próxima semana espero verte recuerda tu compromiso compromiso recuerda acción y compromiso acción y compromiso la única forma de llegar al éxito es acción compromiso y actitud así que chicos de verdad muchas gracias muchas gracias por haber estado aquí esta noche yo sé que en Argentina en otro lado ya está tardecito en mi país son las 8 y 39 tengo otra capacitación ahorita con la que estoy teniendo así que un placer haber estado con ustedes muy buenas noches muchas gracias por haberme acompañado pueden seguirme en mis redes sociales coach michaelalcázar y mi página web www.coachmichaelalcázar.com lean mi blog lean mi blog les puede ayudar en algo sobre todo protección efectiva embudos de venta que también vamos a aprender acá ok listo chicos un placer claudio algo que decir algo que acotar no genial estamos ansiosos ahora para escucharte la próxima semana o quien no quien no está ansioso ahora después de haberlo escuchado de tenerlo la próxima semana a ver podemos poner en el chat lo vamos a ver la próxima semana si seguro si vamos nomás los sorprendimos los sorprendimos no nos has elevado el día de hoy ha sido maravilloso para nosotros alguien tiene alguna pregunta para aprovecharlo solamente cinco minutos nos quedan para las 22 y 45 acá en Argentina quieren aprovechar alguna pregunta con él si no lo vamos despidiendo para que se pueda preparar para la otra presentación que tiene en este momento preguntas dudas quejas sugerencias acepta que no también no hay ningún problema me gusta la crítica constructiva no hay problema muchísimas gracias nos has elevado impresionante estamos ansiosos excelente estamos para servirle un abrazo Michael listo hay siete bendiciones ¿verdad? cuídense hagan su tarea así es así es buenas noches chau chau quería gente solo para para finalizar sé de que algunos me estuvieron haciendo unas preguntitas yo me comprometí hoy en decir solamente dos cosas me preguntaban con respecto a lo de socio fundador dos cosas me preguntaban para los que son fundadores el costo ya Silvia estuvo hablando al respecto y dos ¿qué es lo que tengo que hacer yo como socio fundador? ¿cuáles son las las ¿qué es lo que se requiere de mí como socio fundador? tenemos algún socio fundador aquí conmigo me quieren confirmar por favor en chat Michael Michael uno bien Angie dos Claudia tres Rodríguez bien bueno hay muchos ¿les interesa entonces eso? Segundo Pedraza Fabio bien hay un montón de socios fundadores hoy con nosotros ¿qué es lo que se requiere? es una de las preguntas que me sorprendió hoy fueron varias personas las que me consultaron me encantó lo que la iniciativa por ejemplo de Fabián Zorrilla un coach socio fundador también de la empresa él se ofreció para para notificar a los socios fundadores vía email los anuncios las modificaciones los cambios consultas que haya él se comprometió con eso ¿qué es lo que hace de que cada uno tome un compromiso se ofrezca y quiera ayudar o servir hace de que más personas estemos colaborando con esto? recuerden como dice es mucho mejor el 1% de 100 personas que el 100% de una persona ya esto no es más nuestro senior coach que lo inició master coach perdón donardo pues ya hay un montón de excelentes personas trabajando y colaborando entonces cada uno en los como Michael recién nos dijo ¿qué falla vemos? ¿qué falla podemos detectar? yo soy especialista con página web y veo de que tengo una un detalle en la página web y Claudio ¿qué tal si mejoramos esto? yo sé de que esto lo podemos mejorar y lo podemos hacer de esta forma por ejemplo y colaboramos no nos quedamos solamente con la crítica ¿no? sino también buscamos la forma de solucionarlo ¿se entiende con eso? ¿me apoyan con respecto a esto? a ver voy a seguir el chat es uno exacto exacto ahí lo repite Marcos todo lo que podamos hacer y colaborar entre nosotros es una de las cosas que va a hacer de que el crecimiento sea aún mucho más rápido más fuerte ahora una de las cosas que me ha impactado entre el día de ayer antes de ayer y hoy una vez dijo Leo va a llegar el tiempo en que nosotros no vamos a ir a buscar a las instituciones a las universidades y es como dijo recién Michael que es mejor nosotros ir a buscar o que nos busquen y hemos estado recibiendo llamadas de instituciones de universidades de escuelas hoy tuvimos una reunión muy muy importante ¿y saben con quién? con un psicólogo un psicólogo el cual hemos tenido muchas personas psicólogas que nos han estado hasta persiguiendo entre comillas muchas veces con algunas publicaciones hoy un psicólogo nos estuvo contactando nos llamó para que pudiéramos trabajar juntos a tal punto para resumir a tal punto él está también en el Ministerio de la Educación de la provincia de él dependen muchísimas instituciones etcétera él dijo miren nos hizo pasear por el edificio ahí donde tiene la oficina esa es la oficina de ustedes vamos a trabajar esto es lo que ustedes pueden tener y contar y esto es todo lo que con esto lo que quiero decir es que llegó el tiempo en el cual las personas están buscándonos a nosotros por muchas cosas que ustedes saben ya las han visto y otras que ellos se dan cuenta y las ven también bueno se nos ha acabado el tiempo 22 y 46 en este momento Leo lo declaró Jesús así es así será nos buscará alguna consulta más o damos por finalizada ya la reunión ¿cuáles son las tres funciones principales de un socio fundador? es lo que pregunta Ivoncita bueno una de las cosas que Leo nos ha dicho desde el principio y es fundamental el crear contexto utilizamos mucho nosotros el Whatsapp no está dentro del paquete cuando nosotros vendemos el servicio la formación de coach no le decimos pagas 120 dólares o 150 dólares o 200 dólares y accedes a un grupo de Whatsapp si bien es un valor agregado eso pero eso sí es muy importante de que como socios fundadores nosotros estemos muy comprometidos en crear apoyar a las personas una vez Jesús él dio una sugerencia Jesús no perdón Segundo Pedraza dio una sugerencia el hecho de saludar de que dar la bienvenida a las personas y decir desde qué país y desde qué ciudad estaba eso crea un contexto muy lindo porque podemos ver de que la Confederación Mundial no está solamente en Villa María o en Bogotá o solamente en Bolivia o en Chile está en muchos países y va con mucho poder y con muchas personas que están trabajando juntos eso es una de las cosas muy buenas y que ayuda a que nos motivemos entre nosotros a estudiar a hacer las mediciones de entendimiento a superarnos a prospectar recuerden la empresa tiene la visión de un millón de personas no va a poder ser posible si no prospectamos y con los costos que estamos haciendo para que llegue a un millón de personas es justamente es un costo para que sea masivo Leo habló muchas veces de que tenemos un costo fijo de 6 clientes por día o 7 porque hay páginas web hosting sueldo publicidad hay los movimientos de las aulas hoteles la plataforma hay muchísimos costos fijos impuestos se está poniendo la universidad en diferentes países y tienen unos costos muy elevados eso también entonces hay mucha inversión en este momento son necesarias para poner esta raíz estos cimientos mientras más invirtamos en este momento más fuerte se va a hacer también muy bien Michael él estaba saludando se fue a preparar perfecto un millón es el piso para muchos ya la visión de un millón es de ahí para arriba genial bueno vamos a quedarnos con eso y después vamos a tomar lo que Michael dijo lo que veamos que podemos mejorar vamos a aportar en eso sé que todos los que estamos acá tenemos dones virtudes cosas que podemos ver para mejorar podemos aportar tienen mi número de contacto se pueden poner en contacto conmigo y ahí vamos coordinando todas las cosas que hay que subir mejorar y demás por último cerramos las personas que están visitándonos por primera vez tomen acción cuanto antes para que puedan aprovechar las promociones las becas pónganse en contacto con las personas que los invitó cuanto antes empiecen es mejor porque van a poder acceder a estos entrenamientos online que vamos a tener esta semana que son súper poderosos les mando un abrazo grande ya les voy a escribir acá en el chat me están poniendo por privado de que ponga el teléfono lo voy a dejar escrito para que lo puedan tener estoy para servir yo estoy en el soporte del área técnica colaborando tenemos un grupo de personas fantásticas esta Verónica esta Alejandra esta Silvia esta Ivana Darío muchas personas que están colaborando en diferentes áreas en diferentes lugares de la CMC les mando un abrazo grande los aprecio estoy ansioso por conocerlos yo voy a ir al crucero espero conocer a varios en el crucero tengo la bendición de llevar a mi familia ya podemos acceder al crucero con mi esposa y mis dos hijas no paran de hablar del crucero mi familia no paran de compartirlo con las con las demás personas si vamos vamos ya nos vamos a conocer ahí dejo mi número de teléfono y nos estamos despidiendo un fuerte abrazo para todos los saludos Claudio Álvarez y Silvia chau chau chau